México, la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, se reunió con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Local, CDH, Nacieli Ramírez, para diseñar una agenda de derechos humanos. También puedes leer, anuncias en Baumgira con AML o en CDMS en las instalaciones de la Comisión, anunciaron un trabajo conjunto para tratar temas como la reconstrucción, las leyes secundarias de la Constitución en materia de derechos humanos, protocolo para atender agresiones contra las mujeres, migración y derechos humanos en la Procuración de Justicia. También puedes leer, entregan constancia a Seinbaum como jefa de gobierno de la CDMX nos interesa colaborar con la Comisión, no a partir de que lleguemos, sino desde el proceso de transición, dijo Seinbaum. En el tema de la violencia de género, la exdelegada consideró que el tema no es decretar alerta de género, sino tener los protocolos específicos para atender la violencia, además de fiscalías especializadas al respecto. Seinbaum planteó, además, impulsar una cultura de derechos humanos en la Policía y la Procuraduría General de Justicia. Creemos que se han perdido protocolos de derechos humanos en estas instituciones, dijo. A su vez, Nacieli Ramírez dijo que en materia de reconstrucción, existen 201 expedientes por violaciones a derechos humanos, incluyendo desplazamientos forzados y omisión de las autoridades. Por ello, incorporarán estos expedientes en el programa de reconstrucción que presentaría Claudia Seinbaum en septiembre. La jefa de gobierno electa nombró a Jaime Morales, fundador y coordinador general del También Somos Familia, y vocero del Movimiento por la Igualdad como el enlace de transición con la Comisión de Derechos Humanos. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, TDMX Claudia Seinbaum CDH.